Málaga 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 Amargura Y maravosa Y onda del color rosa Y la gente que te da esta rosa Tu alma mía de calma Amargura Dolorosa Muchísimas gracias familia Has sido verdadera la fecha de la acción Muchísimas gracias Olé Viento aquel milagro de la rosa Que se devolvió como la clara Frente a la moderna colorosa Flores en la verde cristiana Cuentan que sin Dios por mordimiento Y por conseguir la salvación Y el cielo Y el cielo perdón En los claustros de un convento Historia Historia Comence Pero en los andales Y la rosa Y la rosa Que no Miraba Solo Y la rosa Y la rosa Que en los andales Están Que la rosa Amargura La hermosa La del color no se Deja que tu ave esta rosa Tu alegría de perdiaba Amargura 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 Margura Amargura La hermosa La hermosa ¡Muchísimas gracias!